Hola a todos, parece... Sí, acabo de recibir un reto Del primer rival, creo Creo que va a ir bien, vale No voy ni a mirar arriba, vale Voy simplemente a... A poner los 6 Pokémon que tengo Y a darle, simplemente Y ya Vale, pues me acaba de retar Fonix acaba de retarme Vía DancePars, vale No he mirado lo que tiene, simplemente como si fuera Voy a ir a ciegas Vale, vale, podemos empezar Bien, supongo que se sabe Mi estrategia Porque ha visto... Habrá visto mi... Mi vídeo, básicamente Y el último usaba esta estrategia Así que venga, Draco Ah Has enamorado DancePars, hombre Es que con tu sensual Rizodefensa Mmm... TransPars es de tipo normal, vale Entonces ahora voy a usar La otra Que es el Gas Venenoso Como es de tipo normal Si estás subiendo a la defensa Supongo que tendré que atacarle con Ataque Especial Para este combate Voy a usar un Pokémon Que no se ha visto Y ni siquiera lo he probado Que recibí por intercambio prodigioso Después de un montón de intercambios prodigiosos Recibí uno nuevo Y voy a enseñar ese nuevo Pokémon Lo enseñaré luego En plan última baza Uh Ha usado Rencor Ha sido buena esa Ha sido buena ¿Cuánto me queda? Pues se gastó 35 Pues tampoco te creas Vale, voy a probar Voy a probar Retroceso Debería hacer un daño normalito O ni eso Vale, pierde el turno De acuerdo Supongo que dejaremos Que el Veneno haga Creo que el Placaje Hará más daño Porque apenas he usado a Draco Y ha subido muy poco de nivel Con lo cual Retribución Creo que se llamaba No va a hacer mucho daño Si todo sale bien Si me saca machos Tenemos a Draco Para Complacerles Y si me saca Hembras Pues tengo A Severus Para ello Vale, ha sacado A Dancers Minicorn ¡Hostias! ¿Cómo mola eso? Vale Como mínimo Voy a envenenarlo Parece tipo Hada Porque es un unicornio Entonces debe ser tipo Hada Usa Placaje Vale Fluff Siendo tipo Usando ataques Tipo normal Siendo tipo Hada Voy a pasar Un pelín Más A lo defensivo Lo que no tengo Ninguna Ninguna Subida de estadísticas Con nadie No tengo rizo defensa Ni tengo Agilidad No tengo Nada Solo tengo bajadas Así que Puedo obligarle A ir camino Todo el rato De Pokémon Pero bueno No quiero perder A Severus Vaya Severus No quiero perder A Braco Porque puede ser Único que puede Envenenar Así que El envenenar Estaría bien Minicorn Me gusta Vamos a ir A lo seguro Con mi estrategia De atracción Supongo que Ya se la conocerá Y va a estar Todo el rato Cambiando de Pokémon Pero Es otra estrategia Voy a ir Bueno Me daba seguro Y ha cambiado Uno de los otros Pokémon Pero me gusta No sé dónde saca Este minicorn Pero me gusta Eso me ha dolido Que me va Reduzca tanto el ataque Me duele Me duele tanto Que no puedo pegarlo En la ticocepa Que era lo que iba a hacer Voy a trucos a drenadoras Está muy enamorada De Severus Y por ello Usa Encanto otra vez Dejándome el ataque En la miseria Me está obligando A cambiar de Pokémon Sabe que voy a cambiar Así que Tengo que jugármela Dentro de lo que cabe Voy a seguirle el juego Voy a seguirte el juego ¿Vale? Voy a cambiar de Pokémon Que es lo que quieres Poder al más débil Ahora mismo es Jugársela Entonces voy a sacar A Tails Podrás atacarme Porque ya no estarás en... Oh, tú también cambias Por Raptor Oh, tienes... Me gusta, me gusta Has conseguido el de fuego Me gusta Ahora tengo un rival de cada De acuerdo Tails No conozco a este No sé si es físico Tiene pinta que es especial Aún así voy a usar Encanto Por si acaso Vale Es especial Usar Encanto No me vale para nada Vale, no me ha hecho suficiente Es fuego ¿Qué? ¿Fuego o qué? ¿Fuego dragón? ¿Fuego tierra? ¿Fuego lucha? No sé si será lucha No sé si será Voy a probar con un picotazo Va, es que nada Porque tiene esta ¡Ah! Ese gruñido Me ha dolido ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Hola! Tiene cuerpo y llama Eso es muy bueno Para un starter Vale No pasa nada No sé si me va a matar O sea, no sé si va Sí Sí lo va a hacer Vale, voy a tener que usar El Ash Que guardaba bajo la manga Mi nuevo Pokémon El que todavía no he probado ¡Braylip! Eso es Lo he recibido por intercambio prodigioso No me da tiempo De sacar el combate Este es el primer combate Su primera aparición ¡Braylip! ¿Qué cojones es esto? No tengo ni idea Pero tiene pistola agua Lo cual me viene bien Para un Pokémon de tiempo de fuego Así que venga En serio Es horrible Si lo veis de cara Es horrible Muy horrible Ahora es que Raptor ¡Oh! ¿Sabe lo que es? ¿O quiere tantear primero? Si quiere tantear Ya ha tanteado bien Porque usa pistola agua A ver Pokémon que tiene Tiene el minicón Tiene Dancepers Que creo que no lo he matado Y el S de fuego Vale 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 Encanto a ver El ataque No pasa nada Este es puramente ataque especial Confusión Te estoy haciendo Una declaración ¡Oh! Como me mola Te estoy haciendo Una declaración de intenciones Te enseño Que tengo confusión Es psíquico agua Nunca he usado Un psíquico agua Así que Envía Dancepers Vale Este tiene rizo defensa Confusión puede confundir Lo cual me viene muy bien Así que Siga con confusión Tiene el mismo La misma potencia Que pistola agua Creo No lo estoy muy seguro Le dije que mis Pokémon Están alrededor del 10 ¡Hola! Crítico Nada más empezar Uff Vale Aunque tenga Rage Sé lo que hace eso No me gusta Es un ataque tipo normal Es que Grozar es... ¡Grozar! Te voy a usar como tributo Que eres mi sacrificio No puedo perder a Braylip Venga ¡Grozar! Si le pego Le va a aumentar el daño Entonces si le pego ahora No pasa nada Eres de tipo normal Vas a cambiar ¿Verdad? De todas maneras Voy a usarlo Sí Grozar tiene muy poco ataque Pero le he reducido la defensa Aún así el veneno Ahora Le he aumentado el ataque del Rage Así que el ataque Furia Va a hacer Ataque Coma Furia Va a hacer la burrada Pero he conseguido Deshacerme su Dance Purse Vale Ya no hay Dance Purse Sea lo que sea Tengo que Darle duro Contra el muro Ese... 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 Starter de fuego Me puede hacer mucho daño Es mi... Es mi más debilidad Es mi... Mi debilidad más pura Estaba deseando Que consiguiera el de fuego No sé si lo hizo a propósito O si al ver que era El más molón Fue al por el de fuego Directamente Pero como ya tengo el de planta Mi... El del juego Tiene el de agua El tiene el de fuego Me gusta Tenemos aquí un triángulo Bueno Aún así os animo Al resto de... De visitas Que... Que o sea Hay rivales No se decide Decide de pronto Esto tiene un contador De 29 28 Tiene muy poco tiempo No me gustaría perder Por eliminación O sea Ganar por eliminación ¡Date prisa! No sé si se ha dado cuenta Igual no se ha dado cuenta Pero el contador De este juego Parece que es muy corto 16 15 Vamos No me hagas ganar Por eliminación No sería justo 8 7 Pero Igual le han llamado No 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 Le voy a Dansperse ¿Eh? ¿Qué? Has ganado No, no he ganado No Estaba ocupado peleando No, no Estaba ocupado peleando No 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 Está offline No sé si se ha caído Si se le ha cerrado el juego ¿Qué le ha pasado? Ahora me lo he tirado Bueno No sé qué ha pasado Pero ya volvemos a estar aquí Voy a hacer como si no hubiese pasado nada Simplemente selecciono todos mis Pokémon En el mismo orden Y ala No voy a Aunque me sepa 3 De sus Pokémon No voy a variar la estrategia Ni nada Aprovechate Fénix 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 Supongo que Fénix Dansperse Como ya sé lo que me va a hacer He dicho que no iba a cambiar nada Nada He dicho que no iba a cambiar la estrategia No Iba a meterle el gas simplemente Y cambiar de Pokémon Le meto a tracción Le meto a tracción Ahí se mete rizo defensa Lo cual está bien Pero está envenenado Y Y ahora Ahora es mi amante Y esposo en matrimonio Con lo cual Vale Está haciendo exactamente Lo mismo No sé si es que hemos pensado igual Placaje Sigo pensando que Retribución Debería de pegar menos Que placaje Venga Draco Ahora le haces un poco de daño Perfecto El veneno Más un poco de daño Más turnos gratuitos Podemos Ir haciendo Debería probar Retribución Ahora a ver si Cuanto daño hace Vale Saca a Dan Spurs Y Mete a Minicorn Que es hembra Y no le puedo hacer atracción Porque Nintendo Es ¿Cómo se dice? No me acuerdo Ahora me sale Homófobo Ala Es una mecánica del juego ¿Qué queréis? Vale Está envenenado El minicornio este Sabe que voy a cambiar Y como me está usando Encanto Voy a sacar yo A mi Pokémon especial Que es Haribo 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 no va a aguantar Mucha 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 Cosa Pero si usa encanto Me lo puedo pasar por ahí De todas las madres Yo también tengo encanto Que se lo voy a ver tirar Vale Él usa encanto No hay problema No uso ataque físico Uso especial Pero tú sí que me estás usando placajes Así que eso me lo voy a quitar de en medio Como seguro que es tipo Hada Voy a usar directamente mi ataque tipo bicho Voy a usar picadura Además podía reducir el ataque especial Me parece Así que Por si acaso Parece que está cambiando de Pokémon Ah no ¡Oh! Me usa el ático para reducirme la defensa Es poco efectivo el bicho controlado Igual no es Hado Bueno sí Porque tiene encanto Aún así le he hecho Un daño decente Pues nada Viento Férico Todavía no sé cómo se llama este ataque Le llamo Viento Férico Porque Mira Igual se llama Viento Hada A secas O Yo qué sé Usa placaje No debería de Exacto Yo le he reducido mucho el ataque Vale Creo que Minicorn Se va Este turno Le queda el de fuego Y Dance First Y no sé si tiene más No sé cuáles eran sus otros Vale Mi atacante especial se ha ido por ahí Bueno tengo el otro El de agua Así que Copres es para Su Pokémon de fuego Supongo que me sacará ahora el de fuego Porque como Porque como este tiene encanto Así se lo quita de en medio Dance First Voy a hacerle encanto Voy a reducirle mucho el ataque Por si quiere usar Rage Vale Oh Perfecto Le voy a aumentar el daño De su Rage Pero No hay problema Ahora sí que usar Struggle Bag Para tener Stab Es mi ataque más poderoso Aunque lo aumente la Furia Le redució bastante el ataque Así que no debería de haber problema Debería de hacerle un daño decente Más el veneno Debería quedarse por la S Más o menos O eso espero Me gusta muchísimo la música Debo decir La canción es muy buena Al menos a mí me gusta mucho ¿Estás cambiando de Pokémon? ¿O te has vuelto a desconectar? Ahora me da miedo No No te desconectes otra vez Fénix Creo que se ha vuelto a caer O desconectar O no lo sé Nunca sabremos Cómo terminó el combate Bueno Fue bueno Mientras duró Supongo Disconnected Prime Me tiene waiting Pues Nada Supongo que Ayer hubo una actualización Gorda Del juego Y Los servidores Estuvieron cerrados un buen tiempo Están de mantenimiento y tal Supongo que todavía No va muy fino Así que Seguiremos Avanzando en el juego Y ya nos reencontraremos Supongo que Han sido dos empates Buenos La verdad es que no sé Cómo habría terminado El combate Así que No pasa nada El siguiente Básico Bueno Eso Seguiré Jugando Él también seguirá jugando Y cuando Tengamos la segunda medalla Volveremos a retarnos Igual que os animo A vosotros A retarme a mí Cuando tengáis La segunda medalla Así que Eso es todo Por ahora Talalala Talalala